Bien, de nuevo con ustedes. Hace día le hablé de Zacarías Ferreiras y el tema del compositor, del español, del español Dani Dani, y una canción que Dani Dani le alega que Zacarías Ferreiras se apropió de ella. O sea, le cambió el título y hasta letra le cambió. Aquí tenemos al doctor Carlos Arcedo, que es el abogado de Zacarías, para ver qué no aclara eso. ¿Y si no aclara eso? ¿Cómo está usted? Demasiado bien. Ahora yo me siento caro aquí. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Mira, el tema es que Dani Dani, en julio del año 2020, inició una rutina por todos los canales de televisión, el mismo golpe con Jochi, y una serie de medios que hicieron eco. De una denuncia de que Zacarías Ferreiras había registrado la canción, una canción, Tú no corresponde, Te quiero a ti, que ese es el título alternativo, la había registrado. Y resulta que esa canción, Zacarías Ferreiras en el año 2000, la grabó, e incluso en los créditos está que fue Dani Daniel, el autor que era el autor. En el año 2010, Unirubio Music Publishing, que era la editora, en este caso que tenía los derechos registrados, o que representaba a Zacarías Ferreiras, registró la canción por un error, como si fuera el compositor Zacarías Ferreiras. Por eso no fue, evidentemente, autoría, o fue la obra de Zacarías, un error a propósito. No, no, un error de Unirubio, porque luego eso se corrigió, a raíz de la denuncia. Pero, ASCAP, que es la entidad, que en este caso recoge, recolecta los derechos de los patrimoniales, de los autores, compositores e intérpretes, hizo la corrección, pero además certificó, en dos comunicaciones, que Zacarías Ferreiras, que es miembro de ASCAP, no era el autor del TIP, no era el que haya registrado esa canción. Ese señor Dadina Adiel sabía eso, sin embargo, a pesar de saberlo, y haberse lo anunciado, y haberse hecho las enmiendas, él siguió en los medios difamando a Zacarías Ferreiras, diciendo que se había cogido la canción, los medios incluso hicieron eco con la palabra, se había robado, que se apropió de lo que no era ajeno, cuando usted se apropia de lo ajeno, que es lo que significa que se lo robó, que otros autores, o otros cantantes dominicanos, intérpretes, habían grabado la canción, y no se la habían robado como si Zacarías Ferreiras. Todo eso califica como difamación e injuria. ¿Qué es la difamación? La imputación de un hecho que atenta contra el honor, la dignidad de una persona, la moral de una persona. Y lógicamente eso es lo que se está conociendo en los tribunales, y él será, Dani Daniel, irremediablemente condenado, por lo que profirió, en términos injuriosos, difamatorios, contra Zacarías Ferreiras. Y ahora, mañana, precisamente en la corte, la tercera sala de la corte penal, se va a conocer de la decisión que finalmente deberá condenar al señor Dani Daniel. Una pregunta, en este proceso, son dos grandes artistas, Zacarías Ferreiras se caracteriza por ser una persona de cero problema. El que conoce a Zacarías toda la trayectoria ha sido un hombre muy tranquilo. Dani Daniel también es un hombre que se ha respetado mucho. ¿No hay un momento antes de que llegue ya un diálogo de decir, ok, escúsame, de parte y parte? No lo han tratado ustedes como abogados, porque al final hay que entender también a Daniel, o sea, es su canción, pero también hay que entender a Zacarías, que tal, si no lo hizo él, lo hizo una disquera, él, Zacarías no puede hacer un comunicado público diciéndole, mire al artista, escúseme, yo no hice esto, que quede puesto, porque también nunca hemos oído de la boca de Zacarías, una excusa, no era mi canción, es de usted. Es que es al revés, la excusa la debe dar aquel que profirió, difamó, injurió a Zacarías Ferreira. ¿Quién fue que lo difamó? Doctor, oiga, obviamente puede ir a la lina. Oiga, escúseme, doctor, Zacarías es que de alguna manera se está beneficiando con esa canción, porque él la canta, él la retiró de su repertorio, no la ha retirado del repertorio, y la interpreta en show, y eso de alguna manera le favorece. Carlos, tú puedes interpretar la canción de quien tú quieras en el mundo, y tú como intérprete, pero hay que pagar. Espérate, pero eso es un problema de quién, de la disquera, la disquera negocia con el autor o el compositor de la obra, no Zacarías, Zacarías, como Julio Iglesias ha cantado canciones de él y otros, y de Zacarías también han cantado gente. Ok, pero escúseme, doctor, también eso está bonito, pero cuando la editora cobra, a Zacarías no le toca un peso. No, es que no la editora, en este caso, quien regule los derechos es Aska. A Zacarías no le toca un chile de la... equivocadamente, durante 10 años, le estaban depositando sin él saberlo una pequeña proporción de esa autoría que no era de él por error de Unigrubio. Y él inmediatamente se enteró de esa situación por las denuncias de Daniel Daniel, inmediatamente le dijo a la gente de Aska, miren, yo tengo esta noticia aquí, ¿qué fue lo que pasó? Pues él no sabía que la canción la habían registrado con su nombre, pero resulta que no, él era el intérprete. Don Caro, inmediatamente hicieron la modificación y se le devolvieron los 2.200 dólares. 1.900 y pico de dólares se le devolvieron porque, y no obstante eso, Dani Daniel ha seguido todavía recientemente, le dio una entrevista a Tony Dandrade hablando barbaridades de Zacarías Ferreira y sabiendo que la canción... Pero eso es farándula. No, no. También hay que ponerse al lado de Zacarías porque él es un artista y si él pidió de una forma, una conciliación, también hay que ponerse al zapato de Zacarías. Claro. Que hable mal de mí para que usted no vea que no pongo yo dos demandas. Y Zacarías, y Dani Daniel dijo recientemente que incluso, ¿qué lo dijo? Uno vino al juicio, uno vino al juicio. Y lo repitió que Zacarías Ferreira evidentemente seguía robándole el dinero, que a él no le importaban los editores, que no le importaba nada de los que grababan las canciones, lo que eran los negocios y todo eso, todo lo contrario. Él decía, a mí me importa un carajo, así mismo dijo, me importa un carajo, todas esas editoras, todas esa gente, a mí lo que me importa es dinero. Lo dijo Antonio Dandrade, yo lo que quiero es dinero y mucho. Claro, entonces él, lógicamente, en este caso, es sancionado por la ley de difamación y injuria en la República Dominicana que lo castiga hasta un año de prisión y altas sumas de dinero. Ustedes entienden no coge caso que vaya a perder. Nada más si le favorece, es que hay justicia, si no le favorece, no hay justicia. Perdón, si don K no tenga el caso porque lo va a ganar, porque no coge caso que vaya a perder. Doctor, a ver, una síntesis muy apretadita, ¿en qué es el juicio y cuándo termina o si termina ahora en esta decisión? El juicio es por difamación y injuria que fue lo primero que ocurrió. Zacarías Ferreira demandó al señor Dadin Aniel en julio del año, en septiembre del año 2020 y el 2021, entonces en julio, el señor Dadin Aniel repostó con una demanda contra Zacarías. Este viernes se va a conocer de la decisión, de la sentencia que finalmente dé la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que de seguro acogerá la demanda de Zacarías Ferreira por difamación e injuria por todos los improperios que imputaciones ha hecho en el señor Dadin Aniel contra Zacarías Ferreira. Ya antes, el día 30 de enero, se conoció de la audiencia y mañana se va a conocer de la decisión. Estamos plenamente convencidos de que la República Dominicana a través de la tercera Cámara Penal del Distrito Nacional procederá a conforme a derecho a castigar severamente a Dadin Aniel por haber imputado hechos injuriosos y difamatorios contra el señor Zacarías Ferreira. Si nos reenvían y se les reenvían. No, mañana ya... Porque es el país de reenviarlo todo. Es que mañana está convocado para dar el país. Ojalá que sí. ¿Cuál es la posible pena? ¿La posible? ¿Penas? ¿Penas un año de prisión? Ajá. Y estamos pidiendo... ¿Usted quiere tener a Dadin y ayer un año aquí preso? Bueno, el tribunal tendrá que decidir conforme a derecho y si es conforme a la ley evidentemente que un año se le pegará. Ah, ok. Y hay indemnización, me imagino. Sí, se está pidiendo indemnización. Lógicamente, lo más importante no son los 30 millones que se están pidiendo. Oye, 30 millones. Lo más importante. Gracias por su presencia. Ay, don Carlos. Eso no es un dinero. No. Juan Vardes no está pidiendo 100 ambulances. Gracias, don Carlos. Muchísima suerte. Gracias. Buenas tardes. Escribete. ¡Gracias! аче Haben! Muchas gracias 너무 drowning con ¡Gracias!